¿Qué tal mis curiositos? Bienvenidos, bienvenidos un día más a la que vamos a llamar esta la habitación de los chismes. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que si las paredes de este cuarto hablaran, nena, lo que no contarían. Vamos con ese primer resumen del primer capítulo de la segunda temporada de Last Kardashian. Y quiero comentaros una pequeña cosita antes de empezar. Os dije que os lo subiría el sábado, si no me equivoco, o el mismo viernes, no me acuerdo. Pero subí tres noticieros seguidos la semana pasada y estaba totalmente agotado. Entonces dije, mira, voy a recuperarme un poco durante el fin de semana y os lo subo el lunes. Esto os lo conté por mi Instagram. Es por eso que insisto tanto en que me sigáis por allí, porque os aviso de lo que va a estar pasando en el canal. Allí podéis ir sabiendo en tiempo real, comunicaros conmigo en tiempo real y no tenéis que quedaros mirando en YouTube a ver si he subido vídeos, si no, qué ha pasado y tal. Otra manera de que sepáis esto es que estéis suscritos y con la campanita activada, la campanita de notificaciones. Vamos a meternos manos a la obra. Y creo que voy a titular a este vídeo Llevo todo el día llorando por Chloe Kardashian. Porque cuando me avisasteis el jueves de que ya habíais visto ese capítulo, me dijisteis que iba a ser súper emotivo para mí especialmente. Porque sabéis que Coco es mi Kardashian favorita. Me dijisteis que me anduviera con cuidado. Porque podría ser que este capítulo me tocara mucho la fibra sensible, me tocara mucho las narices también. Y que podría cabrearme con muchas de las cosas que se iban a decir después de que este capítulo se publicara. Y efectivamente, no esperéis muchas bromas en este resumen de las Kardashian. Porque la verdad es que vengo caliente. Esa es otra de las razones por las que no subí el resumen el viernes ni el fin de semana. Porque necesitaba digerir un poco todo lo que estaba sintiendo. Estoy enfadada con la gente estúpida que dice estupideces. Que no piensa por sí misma. Que se deja llevar por chismes morbosos y sin sentido. Y os voy a explicar a lo largo del resumen a qué me refiero. Pero ya sabéis cómo yo hago estos resúmenes. Comenzamos desde lo primero que se está viendo hasta el final. Y como esto que tanto me ha cabreado no viene hasta el final del resumen. Quiero que os quedéis durante todo el vídeo para que no os perdáis esa parte. Especialmente la que voy a soltar. Sapos y culebras por la boca. Comienza el capítulo. Y comienza con música de entierro. Y yo ya digo, joder, pues mal vamos. Porque lo que va a venir a partir de ahora no me va a gustar. Ya verás. Tenemos a Khloe y a Kim en casa de Khloe. Están las dos sentadas encima de la cama. Y están hablando al respecto de cómo se siente Khloe Kardashian. Recuerda que esto es una continuación de lo que hizo el último capítulo de la primera temporada. En el que saltó todo por los aires al respecto de la amante de Tristan Thompson. De Marilyn Nichols y del hijo que iba a tener con ella. Entonces le está diciendo Kim a Khloe que cómo se siente. Ella dice que está muy ansiosa. Pero que cree que ha llegado el momento de hablar del asunto. Kim le dice que lo haga. Porque se va a sentir muy aliviada. Saben ambas. Bueno y sabe toda la familia. Que la gente va a juzgarla a mansalva. Y le dice Kim. Esto es lo que esta gente estúpida es lo único que sabe hacer. Y efectivamente es precisamente lo que pasó. Y es con esa gente que me voy a meter yo en el vídeo de hoy. Ella dice que está muy asustada. Que está muy triste. Y Kim le dice que lleva demasiado tiempo en negación. En negación de que Tristan Thompson la haya vuelto a engañar. En negación de que Tristan Thompson vaya a tener otro hijo con una persona que no es ella. En negación de que Tristan Thompson haya volado por los aires el sueño que más especial era para ella. Y yo quiero en este momentito del vídeo antes de que siga adelante con toda la retaíla de cosas que le voy a decir a esa peña. Que si yo admiro a las Kardashian Jenner por algo no es porque sean multimillonarias. No es porque sus casas sean las casas de mis sueños. Yo las admiro por la capacidad de resiliencia que ellas tienen. Resiliencia. Resiliencia. Me lío con esta palabra. Por la capacidad que ellas tienen de recuperarse. De seguir adelante. De soportar todos los golpes que la vida les tiene deparados. No solo esto. Es que encima los superan y van con la cabeza en alto. Cuando todo lo que ellas viven es público. Imagínate tener que vivir una situación como la que ha vivido Khloe Kardashian. Ya es suficientemente mala como para que te deprimas durante, no sé, 5 años. Pero encima tener que hacerlo en público. Encima tener que soportar que la gente te llame estúpida, imbécil, tonta. Que te diga que te mereces lo que tienes. Y sin embargo ellas siguen adelante. Siguen sonriendo o intentándolo por lo menos. Siguen confiando en que la vida al final les va a dar algo bueno. Y también las admiro por la capacidad que ellas tienen de ser una piña. Porque ellas encarnan el verdadero significado de la palabra familia. De hecho te puedo asegurar que muchos de nosotros y de nosotras. Y sin miedo a equivocarme voy a decir esto. No conocemos el valor de la familia como lo conocen ellas. Porque yo por ejemplo no he sentido el apoyo de mi familia en muchas de las cosas que he vivido. Y me he tenido que aguantar y me he tenido que joder. Y estoy segura de que lo mismo te ha pasado a ti. Y sin embargo ellas están ahí para absolutamente todo. Para lo grande, para lo pequeño, para lo bueno, para lo malo. También ellas encarnan el verdadero significado de la palabra empresa. De la palabra marca. Porque pase lo que pase saben siempre cómo sacarle un provecho económico. Y yo hasta me emociono hablando de esto. Porque es impresionante la figura en la que han llegado a convertirse. La gente que las odia es solamente porque no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de ellas. De todo lo que implica la figura de las Kardashian-Jenner. No son capaces de leer entre líneas. No son capaces de ver más allá. Pero yo sé que tú y que yo tenemos los ojos lo suficientemente abiertos y la mente también. Como para darnos cuenta de que no son simples celebrities. No son simples figuras públicas que andan por ahí vendiendo su vida. Hay muchísimo más detrás de todas ellas. Espero que tú también lo entiendas así. Llega Coco al confesionario. Ese sitio que llamo yo confesionario. Que es donde se sientan ellas solas de manera individual a hablar de lo que están sintiendo. De lo que están pensando al respecto de lo que está pasando en el capítulo. Llega con la garganta totalmente rota. Yo me quedo anonadada de cómo las palabras están saliendo de su garganta. Apenas tiene fuerzas para hablar. Y aquí se puede ver verdaderamente el dolor que ella está sintiendo. Está rota. Dice esto a cámara. Tengo algo que contaros. Aquel día que filmasteis a Kim en el gimnasio cuando encontró lo de Tristan, ella me dijo, si esta no es la señal para no tener otro hijo con ese tipo, no sé qué es. Tristan y yo, bueno, ni siquiera tengo ganas de decir Tristan y yo, y aquí carraspea. Yo voy a tener otro bebé. Y obviamente no quería que esto saliera porque necesitaba proteger mi salud mental y la de la madre del vientre de alquiler. Lo que no visteis es que le dije a Kim que tenía un problema y que necesitaba hablar con ella. Y le dije que hicimos una transferencia de embriones hace un par de días. Se suponía que todo iba a ser bonito, pero el tiempo está pasando y yo no puedo sacar mi cabeza de la arena y aquí me encuentro. No puedo echar el tiempo atrás. Cuando le dijo Coco que había hecho la transferencia de embriones hace un par de días, es por eso que escuchamos a Kim Kardashian en el teléfono diciendo, oh my god, tapándose la boca, que aquí fue donde terminó la primera temporada. Bien, continuamos. Llega Khloe Kardashian en su auto a casa de Kylie Jenner. Le está preparando ropa de bebé para darle, para ese nuevo bebito que va a tener. Kylie está súper afectada por ver a su hermana mayor así. Y recordemos que ella la considera como una segunda madre a Coco. Le pregunta que cómo se siente y le dice que si tiene ya una habitación preparada. Dice Khloe que no tiene nada hecho. Que hay una habitación destinada para el bebé, pero que todo está con muebles de adulto, con una cama de adulto, que no ha movido nada de sitio porque en su hogar, sus servicios, sus empleados no saben nada de esta noticia. Entonces dice que no ha podido comprar nada todavía y le propone Kylie Jenner. ¿Quieres que compre yo los muebles y todo y te los guardo en mi garaje hasta que le cuentes a la gente lo que está pasando? Tú fíjate, con los años menos que tiene Kylie y le está proponiendo soluciones que son muy buenas y cómo está tratando de cuidar a su hermana. Esto a mí me emociona, me enternece y es lo que os digo antes. ¿Veis cómo encarnan el verdadero valor de una familia? Dice Kylie que no se preocupe, que todo esto tenía que estar planeado por el universo porque si no, no hay forma en que haya sucedido una casualidad tan grande como para que hicieran esa transferencia de embriones justo dos días antes de que saltara por los aires todo lo de Marlene Eccles. Coco va al confesionario de nuevo y dice que quiere dejar en claro que ella hizo esto antes de que la noticia se filtrara, antes de que ella supiera que Tristan la estaba engañando, que no es una psicópata tan grande como para haber hecho esto con el hombre que la ha seguido engañando. Y luego Kylie Jenner pasa por el confesionario y llora muchísimo porque dice que... O sea que no puede ver a su hermana mayor, así que ella es la que menos se lo merece y que le duele muchísimo todo lo que está sucediendo. Le prepara una bolsita llena con ropa de bebé y le dice que tiene para darle una nueva todos los meses. Porque imagínate, todo lo que quedó pequeño de Stormi, pues ahora lo va a aprovechar su primito. La tristeza de Coco durante esta escena es brutal. O sea, yo jamás la he visto tan destruida. Está tratando de sonreír con su hermana Kylie, pero es que incluso a través de sus sonrisas se puede ver el tremendo dolor que lleva por dentro. A mí es que esto me mata. Yo lo recuerdo y yo no... Es que no puedo, chaval. Ella dice que sabe que hay gente que está mucho peor que ella y que pasan cosas peores en la vida, pero que aún así no cree que sea justo. Es que no, yo no, no. No, por más que lo intento, no puedo hacerme una idea de lo que ella tiene que haber estado sintiendo. Ahora ya, pues imagino que con el tiempo se le está pasando poquito a poco, pero eso es un dolor que ella va a llevar hasta el día en que se muera. Y nadie ha podido evitar todo esto porque, por supuesto, ella tomó las decisiones. Ella sabe que es la única responsable de todo lo que está pasando. Imagínate haber depositado toda tu confianza en un hombre que, si te das cuenta, es un absoluto psicópata, porque no se le puede llamar de otra manera al señor Pichafloja. Llegamos a la siguiente escena, donde vemos que se juntan en una reunión familiar Kris Jenner, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Kim Kardashian. Corny, por supuesto, no está porque anda haciendo otras cosas, como por ejemplo lengüetearse con el pizarrón pinta. Llega Kylie Jenner y aquí hay un momento divertido, te lo tengo que reconocer. Él se junta con su madre Kris y cuando van a saludarse, ellas se frotan la nariz. Y se hablan así, como si fuera una línea caliente. Y yo digo, madre mía, cada vez que estas dos se juntan parece que va a haber un momento no por. En realidad, Kris y Kylie Jenner forman un tándem con el que nos vamos a reír mucho durante esta temporada, estoy segura. Dice Kris Jenner que está muy preocupada por Chloe, dice Kendall que es normal que estén preocupadas por ella porque Chloe es súper buena en tapar todo lo que siente y en no contarle a nadie lo que ella lleva por dentro y en tratar de llevar sola el dolor y el sufrimiento y no compartirlo con nadie. Dice Kylie que jamás va a perdonar a Tristan Thompson, que por qué animó a Chloe a hacer esto cuando sabía que ya había estado jodiendo con otra, literalmente. Y dice Kendall que muy probablemente lo que quería era atraparla. Kris asegura que ella piensa que Tristan tenía por seguro que si hacía esto con Coco, ella no iba a tener más remedio que casarse con él, porque como ya iban a ser una familia con dos hijos, le perdonaría todo y seguiría adelante y se casaría con él. Pero le ha salido el tiro por la culata. Y yo estoy de acuerdo con Kris Jenner, estoy segura de que Tristan tenía algún plan maquiavélico por detrás. Kylie va al confesionario y dice que esto es totalmente imperdonable para ella, que Tristan Thompson para ella se acabó forever and ever, que le ha hecho una cruz grande. Y dice Kris Jenner que le gustaría organizar un baby shower para tratar de que cambie el mood, de que cambie su energía negativa. Lo que pasa es que ella no deja que nadie haga nada por ella. Kim dice que sí, que tienen que hacer lo que sea para que la positividad y la luz vuelvan a su vida, porque de esta manera no puede seguir, porque se está consumiendo. Imagina cómo tiene que ser saber que eres el tema de conversación de todo el puto mundo, incluida tu familia. Siguiente escena. Nos vamos a casa de Coco. Ella está jugando por toda la mansión con Tutu y llega Malika, que es la mejor amiga de Khloe Kardashian. Y le dice Tutu lo primero a Malika. ¡Ah, voy a tener un hermanito! Y le dice Malika a la niña. ¡Uy, estoy segura de que vas a ser la mejor hermana mayor del mundo! ¿Cuánto se lo has dicho? Le dice mirando a Khloe Kardashian. Dice Coco. Es que Kylie me obligó, pero creo que ha sido una mala idea, porque ahora resulta que la niña se lo va contando a todo Dios, incluso a los desconocidos de la calle. Luego tengo que ir yo por detrás y... ¡No, no, no, no! La niña es que está confundida. No, 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 para nada. No es verdad. ¿Qué sabes lo que pasa? Que como Stormy, su primita, pues ha tenido otro hermanito, ella se lo inventa porque le parece muy divertido. Khloe está muy preocupada, le dice a Malika, por proteger a la madre subrogada. Dice que es que no puede escuchar durante meses lo imbécil que ha sido. Y sabe que en cuanto esto se haga público es precisamente lo que va a suceder. Que Tristan le manda mensajes preguntándole cosas, pero que ella obviamente no le responde a nada. Y que no hace más que rebobinar todos esos momentos en los que Tristan le dijo que había cambiado en los momentos en los que ha estado yendo con él a terapia, pensando que su cuento de hadas finalmente se iba a cumplir, que él se estaba convirtiendo en otra persona, que le dijo que estaban en un ambiente finalmente protector y sano y que era hora de ampliar la familia. Que ella lo que quería era un hogar con el padre y con la madre, que no quiere que sus hijos tengan daddy issues, ¿verdad? Y le dice Malika, no te preocupes. Tus hijos son los más afortunados del puñetero mundo por poder llamarte a ti mamá. Y tú estás a tiempo de conseguir todo eso que quieres. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Cada cosa irá llegando pasito a pasito, un día a la vez. Buen consejo el de Malika, la verdad. Tiene un buen círculo tanto de amistades como familiar, Chloe. Eso no lo puede dudar nadie. Bien, nos vamos ahora a un momento que te voy a comentar en el noticiero, que te voy a grabar a continuación de este resumen y que te voy a subir mañana, así que no faltes a nuestra cita, en el que Chris y Chloe visitan un condominio que tiene Chris Jenner y del que se había olvidado por completo. Te voy a dejar esto aquí de momento porque te lo voy a explicar en el noticiero de mañana, ¿vale? Te voy a decir exactamente a qué me refiero con esto de que se le había olvidado el condominio y toda la vaina. El caso es que están ahí en la cocina, abre Chloe la nevera y se encuentra con decenas de botellas de champán y le dice, mamá, ¿pa' qué tienes aquí tanto alcohol? Y dice Chris Jenner, pues por si hay una emergencia. Pues más emergencia de las que estáis teniendo en esta temporada, nena, y solo vamos un capítulo. Total, que luego abre el congelador y se encuentra ahí un montón de comida que estalla más que podría. Entonces saca a Chris Jenner una bolsa de basura y empiezan a tirar todo. Ella se va por una puertecilla, le dice a Coco, es que voy a tirar esto por el balcón, si ya la recogerá alguien. Y Coco se queda como, mamá, no puedes hacer eso, ¿vale? O sea, bájate de tu puto burro en tu mundo que estamos viviendo con el resto de los mortales y no eso no se puede hacer. Entonces dice Chris, bueno, vale. Ahí abre una puerta y detrás debe haber alguien porque se pone a hablar con alguien y dice, oye, por favor, ¿te puedes bajar esta bolsa de basura? Pero mira, a ver, ten cuidado porque en el cuarto de basuras hay como un cerrojo. Entonces si se te cierra la puerta, te queda ahí encerrado y yo no voy a ir a salvarte, tú verás lo que haces. Total, que vuelven para adentro. Y entonces se quedan allí porque van a esperar a que venga la prima Sisi porque le van a contar todo lo que está pasando del embarazo y todo esto porque dice Chloe que no quiere que se entere por la prensa, que se lo vaya a decir ella misma. Pero mientras están esperando a esta señora, Chris Jenner empieza a llorar, como siempre, porque esta si no llora, pues piensa que no está haciendo bien su papel en el reality, ¿vale? Y dice, sí que no sé por qué estoy tan emocionada es que estoy pasando tanto dolor por cómo tú te estás sintiendo, madre mía, se hace casi las lágrimas que jamás ruedan por sus mejillas. Pero ella se las cree y que le quiere preparar un baby shower y que por favor que le deje, que le deje, que le deje, que le deje. Y dice Chloe Kardashian que es que no hay nada que celebrar, que ella no es la embarazada. Entonces no siente que este momento vaya a poder ser especial, que se va a sentir muy rara, que ella no va a poder hacerse fotos con la pancita y que le parece ridículo que la gente la felicite cuando ella no es la que está embarazada. Entonces que por favor que no le organice nada. Como ya te imaginarás, Kris Jenner sigue y sigue y sigue insistiendo y al final le dice Coco, vale, mira, mamá, si te vas a poner tan triste por esto, hazme el maldito baby shower. Pero no quiero que compres flores, no quiero que compres regalos, no quiero que gastes dinero. Y dice Kris Jenner, para un segundo. Tú me vas a decir a mí como yo tengo que organizar un baby shower, ¿quieres dos hostias? Y dice Coco, no, pues haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que hacen. Entonces llega la señora, sí, sí, la prima. Se dan dos besitos allí, se abrazan, te quiero mucho, no sé qué, y le dice, mira, tengo algo que contarte, es una buena noticia, no te preocupes. Dice, voy a tener otro bebé. Y dice, sí, sí, pero por vientre subrogado. Y dice Coco, sí. Bueno, ¿va a ser un niño o una niña? Dice, un niño. Y la señora se emociona tanto, yo no sé por qué, espero que hubiera hecho lo mismo si hubiera dicho que era una niña, porque si no me va a sentar hasta mal. Bueno, la cosa es que le pregunta, sí, sí, ¿qué es lo más difícil de todo esto que estás viviendo ahora mismo? Y le dice Coco, pues mira, lo más difícil es que voy a tener que hacerlo sola de nuevo. Y estoy aterrada. Que yo sé que tengo los medios, que tengo la capacidad, pero la verdad, no tendría por qué estar pasándome esto por segunda vez, y sin embargo me he metido en la boca del lobo y otra vez tengo que vivirlo así. Y tengo muchísimo miedo. Total, que sí, sí, para quitarle un poco de hierro al asunto, le dice, ¿te imaginas que tu hijo es jugador de básquet? Y se empiezan todas a reír allí. Bueno, Chloe no le hace mucha gracia la bromita, pero igualmente la pobre se ríe. Total, que dice, mira, lo único que tengo claro es que el nombre va a empezar por T, por igual que Tutu, True, pero yo no sé por qué por T, porque esto le va a recordar para siempre que su pizarro floja se llama Tristan Thompson. ¿Podrías cambiar un poco? Bueno, que le ponga el nombre que le dé la gana. El caso es que una vez que dicen esto, Kris Jenner se viene arriba y coge el móvil y empieza, voy a buscar nombres con T, y empieza Travis, podríamos ponerle Travis y así tenemos al trío la la la. Claro, el pizarrón pintado, el de Kylie Jenner y ahora el hijo de Coco, ¿verdad? Dicen, no, eso no le voy a poner y ella sigue buscando. Total, tanto rato está buscando que Sissy y Chloe le dicen, para, para un poco ya que nos estás poniendo la cabeza como un bombo y Kris Jenner dice, es que ya no puedo parar, ya ha empezado, ya no puedo. Y yo estoy segura de que se apagaron las cámaras cuando terminaron de grabar este momento. Se acabó todo, se hizo la noche y Kris Jenner seguía allí en el sillón en el que estaba sentada. Se escucha de fondo en la oscuridad del condominio este donde están, poco a poco, cayendo en un sueño muy profundo. Trancolio, torrezno, tarantela, tobogán, pequeño. Bueno, nos vamos ahora a casa de Kim Kardashian que llega a Coco y está ella tumbada allí en el suelo porque como no tiene muebles suficientes pues está trabajando en el ordenador portátil tumbada allí en la alfombra. Se van a unos sofás, se sientan allí las dos tranquilicas y le dice Kim que se ha tomado la decisión de si dejar a Tristan Thompson que entre o no entre a la sala de parte. Que por cierto, como todo esto está sucediendo durante la época de COVID todavía pues que probablemente solo haya dos personas en la sala y no pueda entrar nadie más. Entonces dice Coco ni de coña en la sala de parto va a estar, estará en la sala contigua. Y entonces Kim Kardashian le empieza a explicar todo el proceso de cómo fue con Sam que ha sido su último hijo, su cuarto hijo, ya sabes, que también lo tuvo por vientre subrogado. Y dice Kim que lo más duro de todo lo que está pasando Coco es probablemente el hecho de que no se siente atada a este bebé, ¿verdad? Porque como no lo lleva ella en su vientre pues no está pudiendo sentir esa conexión. Entonces todo este tiempo de espera es una absoluta mierda. Además, el hecho de que no esté pudiendo preparar todos los detallitos con una pareja pues también se hace muchísimo más difícil porque ella no tiene el apoyo del padre, del bebé, ¿verdad? Para preparar todas las cositas. Y entonces esto también es una mierda. Dice Coco que tiene que hacer lo que sea para meterse en el mood porque el bebé está llegando y ahí está Kris Jenner para ayudarla con esta tarea. Nos vamos por tanto a una tiendita de cositas de bebé donde están Coco y Kris Jenner haciendo un poco de baby shopping. Dice Kris que sabe que este es el último lugar donde Chloe querría estar en estos momentos pero la está forzando para que se meta en el mood de mami. Y dice Coco en el confesionario que efectivamente no tiene ganas ninguna de ir de compritas pero que esto gracias a Dios la está como obligando a mentalizarse de que ya que va a venir que va a ser mami de nuevo y que tiene que afrontar todo lo que venga por delante. Nos vamos ahora a casa de Kris Jenner que ya ha organizado el super baby shower con temática de leones. El bebé va a ser Leo. Entonces llegan todas las hermanas llega también con el pizarrón pintado por fin que te vemos el pelo, ¿eh? ¿Habéis dejado de chingar un ratico? Muy bien para venir al baby shower de tu hermana. Llega Malika y su hermana Kadija llega también el papi chulo de Kris Jenner llega también Sisi está en la prima que te he dicho antes llega también la abuela la Mary Jo o Mary J o como se llame vamos que están absolutamente todos y llega Kim y Chloe juntas que por lo visto todo este proceso Kim Kardashian ha estado súper al tanto de su hermana súper cerca de ella porque están todo el rato juntas durante este primer capítulo y llegan las dos vestidas de azul cada una de una tonalidad me cago en diez que buenas que están o sea están guapísimas en serio al final me alegra de que Coco haya aceptado este baby shower porque se va a poder alegrar un poquito y va a poder celebrar con su familia y al final consiguen hacerla sonreír algo aunque no son sonrisas de verdad de las que le salen de dentro de verdadera alegría pero bueno fíjelo hasta que lo consigas dice Kris Jenner le da un abrazo a su madre le dice que muchísimas gracias por haber organizado todo esto para ella y Kim hace un discursito todo iba bien hasta este momento se levanta Kim pega en la copa voy a decir unas palabras para Chloe y antes de empezar empieza a llorar y yo digo la jodimos ahora voy a llorar yo también efectivamente y le dice tengo muchas ganas de conocer a este bebé estoy muy feliz por ti no tienes idea de cuánto amor traerá este bebé a tu vida y me gusta que por fin lo estés aceptando sé que todo ha sido tan duro para ti y eso me pone muy triste nadie se merece ser feliz más que tú este bebé te traerá felicidad a ti y a toda nuestra familia no recordarás cómo era la vida sin él te enseñará lo que el verdadero amor debe ser y eso es todo lo que importa luego aparece Kim en el confesionario y sigue llorando dice que es que Coco es demasiado dura consigo misma nadie se está fustigando más por todo lo que está pasando que Chloe y yo me incluyo en la cesta de gente que la ha criticado y que ha dicho que cómo no abre los ojos y que cómo no se da cuenta y ahora me estoy arrepintiendo de haber hecho todo esto después de ver este capítulo porque me estoy dando cuenta de que no necesita que nadie más se lo recuerde ella misma ya se está dando suficientes latigazos ella misma ya se está dando cuenta de lo tonta que ha sido y lo único que no necesita de parte de sus fans es precisamente que le recordemos que ha sido muy tonta y que no debería haberle dado otra oportunidad a Tristan Thompson deberíamos simplemente haberla escuchado y ya está aún así aún en la distancia pero le hubiéramos hecho mucho bien así que aunque no me vas a escuchar jamás pero el universo sé que sí que va a recibir mi energía Chloe me arrepiento de haber dicho que deberías haber abierto los ojos a lo mejor debería haber intentado entenderte aunque creo que no hubiera podido porque todos lo estábamos viendo pero a lo mejor solo necesitabas que estuviéramos ahí para cuando cayeras todos sabíamos que ibas a caer y quizás lo único que necesitabas era que te tendiéramos los brazos para cuando cayeras no que te dijéramos que ibas a caer sabes que te he dicho muchas veces curiosito a curiosito que por mucho que alguien te advierta de lo que te va a pasar hasta que tú mismo no te das cuenta pues no te das cuenta efectivamente bien ahora Kris Jenner le dice a todo el mundo allí en la mesa que quiere que digan un nombre para el bebé tiene que empezar por T claro me hace mucha gracia que Corny que está a ira de la olla desde que se casó con el pizarrón pintado dice que quiere llamarlo Rey Tritón y se ríe y ella solo habla ay que buena broma ha hecho muchas gracias Corny por tu aportación ya duérmete Kris Jenner dice que son familia que están allí que se apoyarán siempre y con absolutamente todo lo que pase Chloe está realmente agradecida por esto ella de hecho dice que no sabe donde estaría sin su círculo y que probablemente sería en un lugar muy oscuro eso es lo que yo amo de esta familia 28 de julio de 2022 grábate esta fecha en la mente es súper importante porque llega Kim Kardashian a casa de Chloe va a recogerla en el auto porque la mamá del bebé de Coco se ha puesto de parto y se van al hospital dice Chloe que no está preparada y está blanca como una pared lleva un semblante que yo no me puedo imaginar lo que está sintiendo en este momento lo que debería haber sido un momento impresionante un sueño hecho realidad se ha convertido en una pesadilla por culpa de un giliboyas como la copa de un pino nunca mejor dicho porque salto de cojones el niño llegan a la habitación ahí al hospital y se escuchan los médicos todos estresados diciendo empuja, empuja está el bebé ya llorando porque ya está saliendo y Chloe tiene el camisón del hospital ya puesto y se está tapando los ojos y yo no quiero ver él está entreriéndose y llorando ¿sabes? y ya tiene el camisón ya abierto porque tiene que estar lista para que en cuanto salga el bebé sea a ella a quien se lo ponga es con ella con quien tiene que hacer piel con piel y ahora voy a echar el teclado para allá de mi ordenador y me voy a poner seria porque te voy a explicar por qué estoy tan caliente y tan enojada fíjate hay un meme recorriendo internet espero poder encontrarlo aunque me va a dar rabia leerlo de nuevo de una persona que ha sido lo suficientemente cínica como para hablar de algo que no tiene ni puta idea porque dice que Chloe Kardashian estaba fingiendo estar recién parida porque estaba en la cama de hospital con el camisón y con el bebé te voy a explicar algo yo tampoco sé mucho de vientres subrogados vientres de alquiler y toda esta mandanga pero sí que sé alguna cosa mínima y lo que sé es que ese bebé cuando va a ser para otra mujer no para la que lo ha parido no puede entrar en contacto con la madre que lo ha parido porque el bebé establece ese vínculo maternal con la primera persona con la que entra en contacto piel con piel ese bebé tiene que salir del vientre de la mujer que lo está pariendo y entrar en contacto con la que va a ser su madre por el resto de su vida que te guste más la idea del vientre subrogado que te guste menos no es algo que vamos a meternos en este momento a debatir porque obviamente esto tiene mucho que ver con las creencias religiosas culturales yo no me voy a meter a decirte si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque la gente que verdaderamente me conoce de mis curiositos y curiositas saben sin necesidad de que yo lo exprese verbalmente lo que yo pienso al respecto de los vientres subrogados no le voy a dar razones a la gente para que me critique más allá de lo que ya lo hacen pero sí que te quiero explicar esto y lo quiero dejar muy claro a mí me llegaron mensajes directos a través de instagram de gente que vio este meme que te estoy mostrando y esa gente se estaba creyendo lo que decía este meme y decía me parece vergonzoso me parece escandaloso que ella se esté haciendo la recién parida y yo decía yo hubiera jurado que mis curiositos y curiositas eran más inteligentes que esto que me están demostrando jamás hubiera podido pensar que gente de mi familia de aquí de curiositos y curiositas estaban creyendo la mierda que decía en este meme ella en ningún momento se hizo la recién parida ella está en esa cama de hospital porque el bebé tiene que sentir una absoluta normalidad es un bebé recién nacido que acaba de salir del chochete de una señora por favor vamos a ponernos en circunstancia se acaba de nacer joder está tomando su primera bocanada de aire se lo vas a tirar a una señora que está sentada en una silla incómoda no se supone que es mucho más lógico que Chloe se tumbe de manera maternal como si realmente hubiera tenido ese bebé para poder abrirse el camisón cómodamente colocárselo en la posición tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo tú crees que hubiera sido mejor para ese bebé que ese bebé se merecía haberse sentado en los brazos de una madre que estuviera sentada en el suelo o en una silla incómoda eso es justo para ese bebé no es así como se hacen estas cosas de acuerdo ella tenía que estar en una posición cómoda para ponérselo aquí para que le pusieran todas esas mantas que le pusieron al bebé por encima para que sintiera el contacto del que va a ser su hijo porque te guste o no te guste ese es su hijo y la otra señora no va a tener contacto con ese bebé hay acuerdos en los que la gente que contrata estos vientres subrogados sí que le dejan a la madre biológica que tenga contacto con el bebé pero en este caso te aseguro que no va a ser así entonces hay que hacer las cosas en condiciones y me gustaría mucho que todo el mundo hubiera tenido la suficiente capacidad de investigar cómo funciona este proceso antes de empezar a decir gilipolleces sobre una mujer que ya ha sufrido suficiente bien he tratado de ser lo más respetuosa que he podido he tratado de decir las menos palabrotas que he podido también para explicar lo que siento al respecto de este tema permíteme por favor que me tome un par de minutos para tomar aire y poder terminar con este resumen en condiciones porque me quiero quitar este mood de nube negra que tengo encima Chloe está con el bebé en brazos ¿de acuerdo? y entonces ella está sonriendo pero te puedo asegurar que yo veo el dolor en su rostro aún en estos momentos ella dice que sí que por fin puede empezar con el proceso de curación inicia todo el procedimiento de presentarle el bebé a la familia la primera que llama por supuesto es a la hermanita al bebé a Tutu y le dice Tutu quiero ver a mi hermanito y le dice hola Snowy y yo cuando escuché esto digo esta niña no solo la está liando diciéndole a todo Dios que va a tener un hermanito sino que encima va y filtra el nombre del segundo hijo de Kylie Jenner porque rápidamente le dice Chloe Kardashian no 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 se llama Snowy y yo digo ya segunda liada de Tutu y estamos solo en el primer capítulo te voy a hablar al respecto de esto también en el noticiero luego llama a Kris Jenner y también a Kylie para que puedan ver al bebé le dice Kylie que Coco es la madre más especial que conoce y que va a ser súper feliz con el bebé luego llama también a Kourtney Kardashian que está allí con sus hijos para mostrarle al bebé y dice Kourt que quiere que encuentre el amor con ese nuevo hijo que ella es la mujer más fuerte que conoce y que quiere que encuentre a quien la merezca y quien la trate como la reina que es eso lo desea su hermana Kourtney y lo deseamos absolutamente todos Kim Kardashian la está filmando en un videíto casero allí con el móvil y le dice que tal se siente ser mamá de tu segundo hijo y dice Kourtney bueno de momento se lo han pasado un par de horas así que vamos bien lo siguiente que vemos es a Kourtney Kardashian en la cama de hospital con Tristan Thompson y este momento a mí me dejó helada porque le dice a Tristan quieres cogerlo y Tristan lo agarra y dice ay madre mía es idéntico a Tutu y dice Kourtney yo no creo que se parezca a Tutu y que si tú niégale todo lo que diga porque es un hijo de me ha llegado un mensaje para que no diga la palabrota cuenta Coco en el confesionario que al final aceptó que Tristan estuviera allí porque dice que solo iba a existir este momento una vez en la vida y que dijo mira le voy a regalar a mi hijo este recuerdo sabes no me siento suficientemente fuerte como para robárselo después se meten en el auto Kim ella y el bebé iban de camino a casa y te juro que yo en estos momentos no solo vi en la cara de Khloe Kardashian un cansancio de campeonato vi en su rostro arrepentimiento dime por favor si tú también fuiste capaz de vislumbrar esto que te estoy diciendo porque yo la vi mirando a su hijo y vi arrepentimiento en sus ojos ella iba en plan Dios la que he liado en la que me he metido fue cuestión de un par de días si yo me hubiera enterado de esto jamás lo habría hecho y ahora estoy volviendo con un segundo hijo a casa que nada más que va a recordarme el dolor de la traición tú también sentiste eso en este momento sé que es muy feo lo que acabo de decir pero es lo que yo vi y bueno y hasta aquí llega el primer capítulo de las cartas en Jenner y en el adelanto se ven cosas nena muy fuertes por ejemplo la operación de cadera de Kris Jenner no sabemos qué es lo que está pasando pero te aseguro que se ven imágenes en quirófano del cirujano martillándole la cadera a Kris Jenner y Kris Jenner gritando de fondo esto lo vamos a ver se ve a Kendall Jenner meando en un cubo de champán porque va a la medgara en la furgoneta y le ha dado un apretón y entonces por la muchacha tiene que hacer lo que sea posible a Cornyn probándose los vestidos que ya sabes que se va a casa en Italia con el pizarrón pintado la demanda que le puso BlacChain a la familia por 100 millones de dólares a Coco haciéndose un escáner cerebral que esto es lo que más me ha jodido a mí de todo digo qué carajos es lo que va a pasar porque le están haciendo a Coco un escáner cerebral que Dios me cuente qué es lo que está pasando porque yo no puedo esperar para ver esto o sea estoy preocupada ya te lo digo a Kim diciendo que la familia está recibiendo amenazas y a Kylie diciendo que lleva llorando tres semanas seguidas no sabemos por qué a Kim y a Coco diciendo que lo suyo jamás acabará nada más que cuando ellas mueran y eso no lo digas Chloe Cardassian por favor así con el sentimiento que lo dijiste porque yo sin vosotras no puedo vivir esta temporada ya os digo yo que nos va a matar a todos y a todas de un disgusto me gustaría muchísimo ahora saber cuáles han sido tus reflexiones tus opiniones tus conclusiones de este primer capítulo de la segunda temporada de las Cardassian Genert te estaré leyendo abajo en los comentarios lo siento muchísimo por haberte quitado una hora casi de tu tiempo aquí charloteando pero tenía demasiadas cosas que contarte ya sabes que a mí los resúmenes me gusta hacerlos bien detallados para que sientas que lo estás viendo nos vemos mañana en el noticiero que te voy a grabar ahora mismo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día chao